Cuando se dice que María y yo somos de las parejas LGTBI más queridas, pienso que es bonito y que también es una responsabilidad. Inevitablemente eres el foco y puedes ayudar o inspirar a otras mujeres. Nosotras vivimos nuestra vida desde el amor, desde el respeto mutuo y a los demás. Y es bonito que esa sea la reflexión de nuestra relación.